¡Sus de Kedusha! Ahora hablamos de lo por encima de lo racional. Y lo último que dijimos en la clase pasada, al final de la clase pasada, eran estos rabinos, la viuda Bariloi, Ravishmuelva, Ravitzhak, que bailaban en los casamientos haciendo, entre comillas, tonterías, que inclusive los Talmid y los estudiantes de Ravizeira los vio y les dijo ¿Qué estás haciendo? ¿Nos estás avergonzando? ¿Bailando con las ramitas de Hadass o con las tonterías que estás haciendo? Pero sea como fuere, cuando fallece Ravishmuelva, Ravitzhak, había una columna de humo que lo separaba a él, una columna de fuego que lo separaba a él de todo el resto de las tumbas, quiere decir que fue un tipo muy santo, muy santo, muy elevado, logró conectarse con la Kedusha, con la santidad que había en el casamiento. Y lo último que vimos es, que Ish, Ve'isha, Zahu, cuando el hombre y la mujer son veritorios, entonces está la Yud y la Hei, el nombre de Hashem en el medio, pero cuando no son meritorios, queda Eish de un lado, fuego de un lado, Eish del otro, fuego del otro, porque se va la Yud del nombre Ish, se va la Hei de la Isha y queda un fuego que se consume, se matan entre ellos, digamos. Quiere decir, esto, ¿para qué lo trajo el Rebe? Para explicar que en el casamiento, en el momento del casamiento, hay una Kedusha, una santidad muy grande, está el nombre de Hashem. O sea, ¿cómo hacían estos Rabinos, que sabían que estaba esa Kedusha y esta santidad, para conectarse, para vincularse a esto? Hacían pavadas. Hacían tonterías buenas, digamos. Más allá de que es una mitzvah, es una mitzvah, alegrar Hassan B'kala, alegrar al novio, a la novia. Ok, pero ellos hacían estas tonterías para conectarse con esto que es irracional. Hoy lo vamos a empezar a explicar. Perdón, o sea que la parte de hacer esa tontería, el mérito de hacer eso es que… Se conectaban a una Kedusha, la santidad del momento. Era la forma de vincularse a esta santidad. Y ellos lo sabían. Sí, claro que sí. Por eso hacían estas tonterías. Vos nomás empezabas a hacer tonterías. Casi un par de ramitas. Bien, página 117, entonces. En el segundo párrafo, la línea empieza a oír. Un poco por debajo de la mitad del párrafo. La línea empieza a oír, después del puntito. La explicación de este asunto es el siguiente. De cómo es esta Kedusha que estaba en el casamiento, que los rabinos se conectaban con esta Kedusha. ¿Qué significa esto? La luz infinita de Hashem. No hay pensamiento que lo pueda captar. No hay nadie que pueda entender realmente a Dios. Dios es infinito. Y trasciende el Geder a Saga. Geder significa definición. No solamente Dios trasciende la comprensión, que no se lo puede entender, sino que inclusive el concepto de comprensión no se aplica a Dios. No tiene sentido hablar de entender a Dios. Es algo que trasciende totalmente la comprensión. Hasides explica ampliamente que hay diferentes niveles de comprensión. Un nivel se llama Asaga Sajiu. Comprender algo en forma positiva. Poder definir qué es esta cosa. Cuáles son las características de esto que estamos tratando de entender. Una vaca. Bueno, la vaca es así, es así, tiene tal tamaño, tiene tal temperatura, tiene tal peso, tales colores. Uno lo entiende en forma positiva describiendo lo que esa cosa es. Después está el próximo nivel de comprensión. Cuando algo es muy sutil, muy elevado, muy abstracto, uno no puede definir qué es eso. Porque es demasiado elevado. Entonces ahí entra en juego Asaga Sashlila. La comprensión negativa. Yo te puedo decir qué es lo que esto no es. No es esto, no es aquello. Obviamente nos sirve decir, si estamos tratando de definir una vaca y nosotros nunca vimos una vaca, no te puedo decir, no es un edificio, no es el mundo, no es una estrella. No tiene sentido. Así vamos a estar todo el día. Te puedo decir, en relación a lo que es una vaca, algún animal similar a una vaca, te digo, mira, no es tal animal. No es un toro. No es un elefante. Es más chico que un elefante. Pero es más grande que una cabra. No es esto, no es aquello, no es lo otro. Eso se llama Asaga Sashlila. La luz infinita de Hashem, que es lo que está diciendo el Rebe acá, trasciende no solamente a Sagas Ajiu, comprender algo en forma positiva. No solamente no podemos definir qué es lo que es Dios, sino que tampoco podemos definir qué es lo que no es Dios. Trasciende totalmente la comprensión. No tiene sentido hablar de comprensión. Dejó la Saga todo el concepto, toda comprensión. Por más que sea muy elevada la comprensión de lo que estamos, o sea, el asunto que estamos lidiando, cae dentro de la definición de algo comprensible. Si sos muy inteligente, quizás es muy complejo, sos muy inteligente, lo vas a entender. Porque es comprensible por el ser humano. Cualquier asunto, X, lo que sea, ¿sí? O sea, matemática financiera, puede ser que sea muy difícil. Prepará, sentate, estudia, practica, haces ejercicios, lo vas a entender. Porque es algo comprensible por el ser humano. Pero el más lleno de la saga, pero aquello que es incomprensible, es imposible que entre dentro del intelecto. En general, no está dentro de la definición de lo comprensible. Pero en absoluto. Lo que te dice, a veces, 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 como dice en el Tania, en el capítulo 18. Dice así, En cuanto a Dios, que trasciende lo intelectual y lo comprensible. No hay cosa, no hay pensamiento que lo pueda entender a él. Somos todos como tontos frente a él. Como está escrito en Tehilim, en los Salmos, Aníbar, Yo soy un tonto, y no sé, soy como un animal. Y estoy siempre con vos. Continúa el Tania diciendo. ¿Cuál es la continuación del versículo? ¿Por qué dice el Rey David, Yo soy como un animal, e inmediatamente después dice, Yo estoy siempre con vos? ¿Cuál es? En la Torah, cuando una cosa está al lado de la otra, tiene alguna relación. Entonces, ¿por qué al ser un animal, está siempre con él? Es decir, El hecho de ser como un tonto y un animal, me hace estar siempre con vos, con tu propia esencia. Si uno quiere lidiar, por así decir, quiere conectarse con Dios, utilizando la comprensión, va a llegar a un límite, al límite de lo que comprendió. Pero cuando uno reconoce, se da cuenta, que es como un bar, como un tonto, que es como una beima, como un animal, entonces está siempre con Dios, con la esencia misma de Dios, no hay límite. No hay algo que interrumpa esa conexión. Para poder llegar a la esencia misma de Dios, la última línea. Ahora pasamos a la página 118. Es a través de anulación completa, que trasciende la comprensión. No podemos conectarnos con Dios según lo que entendemos. Es lo que trasciende totalmente lo que entendemos. Es como Pirviagot. Que cuando haga la voluntad de Dios, Él va a ser tu voluntad. Si, ahí está hablando de una especie de reciprocidad. Acá el punto que está tratando de expresar, el revés, en Hasid se lo llama Giluim. Giluim son revelaciones divinas. Las revelaciones divinas son impresionantes. En el mundo de Atsilus, en el mundo de Bria y Etzira, en los mundos espirituales, increíbles, los malájemes están excitados con las revelaciones divinas. ¿Pero es Dios? No. Es una revelación divina. No es la cosa. Es como, no es exacto el ejemplo, pero para tener una idea material de lo que estoy hablando, es como el aroma de una cosa y la cosa. Vos sentís el aroma de un bife, que alguien está haciendo un asado. Así que rico bife. Y debe estar bien hecho, porque se siente como el aroma, y le puso tal especie, y le puso tal cosa, y es impresionante y se te hace agua a la boca. ¡Buenísimo! ¿Lo tenés el bife? No. ¿Lo tenés el bife? ¿La cosa real? No la tenés. Lo mismo pasa con los malájemes en los mundos superiores. Están excitadísimos con Dios. ¿Pero es la cosa misma? ¿Es Dios? No. ¿Dónde está Dios? Dios está cuando vos dejás de lado tu comprensión. Dejás de lado tu intelecto. Decís, yo no te puedo entender. Ahí está la aposta, ese es el bife, la esencia misma de Hashem. Vamos a ver quién más o menos lo va a decir. Ahora bien, hasta acá estuvimos hablando entonces, de que para conectarse con la esencia misma de Hashem... cuando uno dice, cuando uno siente que, bueno, yo, o sea, no te puedo entender, o sea, realmente está... Anulado. Anulado. Entonces... Ahí llegás a la esencia misma de ayer. Ahí llegás a la esencia misma de ayer. No. Que tampoco se lo puede entender. Ahora vamos a ver. Porque tampoco se lo puede entender. Claro que no, porque no es algo comprensible, es lo que dice el Reve, no está Beget de la Saga, no es algo que quepa dentro de la definición de lo comprensible. No es que sos un tonto vos, ah, yo entiendo a Dios, vos sos un pobre tonto y no sabes nada. No. Es algo que no entra dentro de la comprensión. El Altered me trae en otro lugar, en el Taño, otro ejemplo, también claro, concreto para entender una cosa. Si vos decís sobre un concepto, una idea, por ejemplo, la sumatoria de números enteros, uno más uno es dos, uno más dos es tres, sumatoria de números, el concepto, la idea. Si vos decís, esto es algo tan complejo que no lo puedo tocar, ¿qué estás diciendo? La sumatoria de números enteros no es algo tangible, es algo para pensarlo, puede ser más fácil, más difícil, no sé, pero no es algo que esté dentro de la definición de lo tocable, de lo tangible, no tiene nada que ver. Pero nada que ver es otro, otro mundo, otro universo, correcto, es otro universo, el universo de lo tangible, lo que tocamos, la mesa, la silla, la comida, está en el universo de lo que vos podés pensar, no se pueden mezclar esas cosas, como podés decir, lo que acabás de decir es tan difícil que no consigo tocarlo. Estás hablando pavadas, el atrevedicio, todo el que te escuchas, se te va a reír en la cara. ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿No tiene sentido qué? La expresión. ¿Por qué? Porque son mundos de comprensión diferentes, mundos de aplicación diferentes. Lo mismo pasa con Dios. Dios es algo tan pero tan elevado, tan infinito, que no cabe dentro de la definición de lo comprensible. No es algo que se pueda decir, yo comprendo o yo no comprendo. No tiene sentido. Es como, sobre un concepto decir, yo lo puedo tocar o no lo puedo tocar. No tiene sentido lo que estás diciendo. Pero vos podés ver esas cosas que te pasan y vos decís, claro, eso, o sea, ¿qué? Sí, Ashgaja Pratis. Está revelando algo que vos decís, wow. Sí. Correcto. Son Giluim. Son revelaciones divinas. Pero es la esencia de Allem. No. Vos con eso te das cuenta que Allem está presente. Con eso te sentís conectado con Allem. Con eso te sentís que Allem está cuidándote a vos. Diferentes cuestiones. Pero es la esencia de Allem. No. Porque es Lemay la Miquet de la Saga. Es totalmente, trasciende totalmente lo comprensible. Lo que nos den Wachim . Esta es la clave de todo lo que venimos, de todo este capítulo. Por eso este nivel se llama tontería. Como el tonto, que no comprende nada, este nivel se llama tontería pero positiva. ¿Estamos? Que bailaban en el casamiento, etc. ¿Para qué hacían eso? Para conectarse a algo que trasciende lo comprensible. entonces ellos se comportaban en forma de trascender lo comprensible el rey lo va a decir en otras palabras prácticas más adelante por eso también en el Tanaj vemos que los profetas los llamaban la gente los llamaba los profetas locos es un loco hay una historia como está escrito ¿por qué vino este loco a verte? hay una historia que no le importan los detalles de la historia pero en un momento Yoyna, el famoso Yoyna de la ballena va a visitar a Yehú y cuando le va a visitar a Yehú le dice, mira, tengo que hablar con vos en forma privada Yehú estaba hablando con su ministro estaba charlando con los otros generales, que se yo tengo que hablar con vos en forma privada bueno, Yehú se levanta, van a hablar en forma privada en ese momento Yoyna lo unge a Yehú como rey sobre el pueblo de Israel sobre el reinado de Israel lo unge con aceite que se lleva, lo hace rey y le dice unas cosas que tiene que hacer cuando se da rey cuando vuelve Yehú y ahora se va cuando vuelve Yehú con los generales con los que estaban charlando que le preguntan los generales ¿por qué vino este loco a verte? no dicen por qué vino el profeta por qué vino, como está mencionado en el Tanaj en otro lugar este hombre de Dios, Meshuggah lo llama, loco. ¿Y este texto está en Nahpish? Sí, sí. ¿Por qué el profeta se llama loco? Porque cuando se revelaba la profecía sobre el profeta, Hayatzer y Hijri es de Afshatas a Gashmus. El profeta tenía que abstraerse de lo material. Reba explica. Tenía que abstraerse totalmente de lo intelectual, de lo emocional. Y estar totalmente anulado por encima de lo racional. No es que el profeta era un tonto. Inclusive había profetas que tenían ataques de epilepsia. Se caían al piso, empezaban a temblar. Estaban recibiendo una profecía. Y la gente lo veía y decía, me daste, me lleguen. Y vamos a ver más adelante, profetas que inclusive se sacaban la ropa. Se desnudaban, corrían como locos, desnudos. Estaban recibiendo una profecía. Por eso también está mencionado en los Farem, en nuestros libros santos, que los profetas se quitaban las ropas en el momento de la profecía. Y como está escrito en el Tanakh también, al respecto de Shaul Amélech, el rey Shaul, el también se sacó las ropas y empezó a profetizar. ¿Qué es esta cuestión de sacarse las ropas? El concepto de ropa, espiritualmente hablando, surge con el pecado del primer hombre, cuando come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Está escrito en la Toiro que el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza, no tenían ningún problema. Comen del fruto que no se podía comer y se dan cuenta que están desnudos y se cubren, se tapan. Ahí aparece, en el mundo, digamos, el concepto del lebush, de la ropa. Y si antes del pecado está escrito, los dos estaban desnudos, y a través del pecado del árbol, de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, aparece en el mundo el concepto de las ropas. El rey va a explicar qué significa esto, de qué ropas estamos hablando. Es sabido que el principal pecado, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, es el sentimiento de mezcla entre lo bueno y lo malo. La Toiro dice que Dios crea al hombre A Dios crea al hombre de la tierra. Cuando lo crea, dice Dos letras yud. El tamud se pregunta, ¿por qué dos letras yud? Alcansa con una. Y ya está, lo formó. Entonces el tamud dice que Dios formó al hombre con Yetzer Tov y Yetzer Arra. Va Itzer de formar y Yetzer de inclinación. Yetzer Tov y Yetzer Arra. Por eso dos yud. Una de Yetzer Tov y Yetzer Arra. Dice que el hombre ya tenía una buena inclinación y una mala inclinación. Pero, antes del pecado del árbol, el sentimiento del hombre por Quedulla, por santidad, la sensación de santidad era tan fuerte que anulaba totalmente al Yetzer Arra, a la inclinación del mal. Estaba totalmente dormida. Cuando el hombre come del árbol, ¿qué es lo que pasa internamente? El Yetzer Arra surge. Y ahora hay una lucha, una pelea entre Yetzer Tov y Yetzer Arra. Ahora hay una mezcla entre lo bueno y lo malo. Antes no estaba mezclado, estaba todo separado, todo claro. Esto es bueno, esto es malo. Y no tenía Jaijus, el hombre no tenía relación con las cosas negativas. A partir de que come, hay relación con cosas negativas. Bien. Esto es lo que está diciendo el rey acá, que el principal pecado era el sentimiento de mezcla del bien y del mal. Está mezclado, está confuso qué es bueno y qué es malo. Pekzib y está escrito, Pagyeidu Kierumimem. El hombre y la mujer supieron que estaban desnudos. Yenizhá de Shvahem Haergeyam Ura Betoibara. Se mezcló y se renovó este sentimiento de las cosas que estaban buenas o malas. Yeseu Kankinir Alevushim. Este es el concepto de las ropas también. Haergeyam Ura Betoibara. El sentimiento de lo que está mezclado entre lo bueno y lo malo. Hace poco, no importa el detalle, charlarlo con un Yahudí. Este Yahudí leyó un libro, que es un desastre judaicamente hablando. Es un buen ir, tiene un buen corazón, pero tiene una mezcla en la cabeza de lo que es bueno y lo que es malo. Lee un libro y piensa que es lo correcto. Lee otro libro y dice, y este está mezclado. No está claro en el mundo qué bueno y qué malo. Y uno tiene que esforzarse y trabajar. Que es el concepto espiritualmente de Abdala. Cuando uno hace Abdala Benkoi de Islejol, entre los santos. Abdala es la ceremonia después de Yal. Entre los santos y los mundanos. Bueno, este es el trabajo nuestro de todos los días. Amar Benkoi de Islejol. Dividir entre los santos y los mundanos. Porque está mezclado. Y para dividir se necesita mucho das, se necesita mucha comprensión. Entender, mucho estudio. Para saber si realmente lo que te están ofreciendo es bueno o no. Bien. Esto es el concepto de los Levushin. Cuando el Seiger, cuando el intelecto funciona separado de la esencia del alma, es confuso. El intelecto per se no sabe si esto es bueno o malo. Lee un libro, por eso yo daba el ejemplo, y piensa que está bien, que bueno, es interesante lo que dice. Pero no sabe que está totalmente en contra de todo lo que es su alma, su esencia. No importa. Intelectualmente hablando y racionalmente hablando, el libro está muy bueno. Pero puede ser que te lleve a todo lo opuesto de lo correcto. ¿Pero uno puede leer algo y sentir que lo que él lee totalmente se hace en contra de su inclinación? No es fácil. Para darte un ejemplo simple... Para darte un ejemplo simple... Para darte un ejemplo simple, los nazis y Mahjomam, los nazis borrados sea su nombre, racionalmente hablando, intelectualmente hablando, filosóficamente hablando, por den el nombre que quieras, eran el top del top. Lo más elevado, lo más elevado en el mundo en su época. No es que eran un grupo de locos, tontos, enfermos, borrachos, todos matando gente. No, no, no. Lógicamente hablando, en forma lógica esto quiere decir, lo que ellos hacían estaba bien. Era correcto en la mente de ellos. Pero como lo dejaron a Dios de lado, en donde Dios viene y dice, ¿cómo vas a matar al otro porque vos pensás que sos superior? El Talmud dice, ¿tu sangre es más roja que la del otro? No es así. Pero ellos se metieron solamente en los legulles, en las ropas, en el seige, el intelecto, intelectualmente hablando, ellos dijeron, nosotros somos superiores. Entonces hay que eliminar la supervivencia del más apto, hay que eliminar a todo el resto. En el mundo de la lógica y la filosofía estaba todo bien lo que hacían. El problema es que la lógica y la filosofía sin Dios es un terrible error. Y mirá lo que llegó. A eso llegaron. Porque lo dejaron a Dios de lado. Nuestra lógica, nuestra forma de pensar, nuestro seige, el intelecto, está basado, ah brak, solamente en la Torah. En lo que dice la Torah. Que es lo que te muestra que está bien y que está mal. ¿Cómo sabes? Estos son los famosos legulles de los que está hablando acá, el rebelde. En su raíz, estos legulles, estas ropas, son el sentimiento, que es básicamente lo que yo estoy mencionando, nada más que con otras palabras. Es el sentimiento del intelecto y las emociones. Como la gente dice, si es amor a primera vista, lo que yo siento es lo que vale. No es así. Lo que vos sentís no necesariamente está bien. Puede ser que lo sentís y metoís con mucha fuerza. Pero ¿quién te dijo que es un buen sentimiento? Puede ser que no. Entonces tenés que recurrir a la Torah con todas sus expresiones, digamos, todos sus farin, tzadikim, beim, etc. Para ver si lo que vos estás sintiendo es realmente bueno o no. Porque puede ser que no sea bueno. O puede ser que sí, adelante, dale. Digamos, si es positivo, dale la rienda suelta. Pero si no, reprimilo. No es bueno. No está bueno lo que estás sintiendo. ¿Se entiende? Por eso cuando el profeta profetizaba, Tenía que sacarse, abstraerse de estos lebushim. Su propio intelecto, sus propias emociones. Tenía que dejarse totalmente de lado. Lo que él entendía, lo que él pensaba, olvídalo. Ahora viene información de arriba, por así decir. El concepto de sacarse las ropas es sacarse, abstraerse, del sentimiento del propio intelecto y las propias emociones. Esto dejarlo de lado. Anular totalmente las facultades y los sentidos. El profeta se anulaba totalmente. Como está explicado en Maimonides. Maimonides dice, Es uno de los fundamentos de nuestra religión, de nuestro pensamiento, etc. Saber que Dios hace profetizar a las personas. Es uno de los fundamentos del judaísmo. El concepto de profecía. Que es que Dios, por así decir, hablando mal y pronto, inyecta información de arriba directamente en la cabeza del profeta. Y la profecía reside sobre un sabio, poderoso. O sea, que el tipo Gibor, como dice poderoso, no significa que tiene mucha fuerza porque hizo mucho músculo. La Mishna dice en Pirkeau, es eléctrica de nuestros padres. Le dice, Eiseu Gibor, Akovesh Yitzroi. Quien es valiente y poderoso y que se conquista a sí mismo. Conquista su propia inclinación. A Mitzgabra Litzroi, que se conquista a sí mismo. Se sobrepone por sobre su inclinación. Veinitzro Mitzgabra Labe Shundabar. Y continúa Maimonides diciendo, Y su inclinación no se fortalece por sobre él en nada. Como el Maimonides habla ampliamente del tema de la profecía. Qué es y cómo es y cómo llega. Y por eso esto se llama tonto. Por eso el profeta lo llamaba Mechuga, el loco. Porque hacía cosas que estaban por encima de lo racional. Y se llama tontería. Y esto es un desvío por encima de lo racional y la comprensión. No por debajo, como venimos estudiando hasta acá. Por encima. Y volviendo al comienzo de todo el discurso. Dado que el trabajo. El trabajo en el Mishkan, perdón. En el Tabernáculo y en el Mikdash, en el templo. Es transformar la oscuridad en luz. De manera tal que la oscuridad misma ilumine. Es decir. De mi astuz de lo más sé. Y de mi astuz de que tú ya. Transformar la tontería por debajo de lo racional. Tontería impura, inapropiada. En tontería por encima de lo racional. Tontería pura. Transformar lo negativo en positivo. Hasta ahora éramos tontos por debajo de lo racional. Lo racional. ¿A qué se refiere el Rebe? Como fue mencionado en el capítulo anterior también. Uno tiene que saber que cuando es una veira. Una transgresión se desconecta de Allem. Ay, no nos damos cuenta. Es una tontería por debajo de lo racional. Somos tontos. Transformar eso. Utilizar toda esa fuerza. El Rebe va a decir cómo. Transformarlo a tontería por encima de lo racional. Actuar por más allá de lo que tiene sentido en forma positiva. El Rebe va a dar ejemplos concretos. Este era el trabajo del Mishkan. Lo genaya Mishkan me hace yitim davka. Por eso, volviendo al comienzo, es que el Mishkan en el tabernáculo estaba construido con árboles de cedro. Yitim. De la palabra shtus. Tontería. Alemayla minadas. Es decir, lo que trasciende la comprensión por encima de la comprensión. Amisbáret benasem minalemata minadas. Que es refinado y transformado de lo que está por debajo de la comprensión. Transformar lo inferior, digamos, a lo superior. Y esto lo que quiere decir lo que también fue traído al comienzo del discurso. Hagan un templo para mí, que está en la parcha de esta semana. Hagan un templo para mí. Y yo voy a vivir dentro de ellos. Como dijimos al comienzo de todo, dentro de cada Yehudi. Cada Yehudi tiene que hacer un templo de sí mismo. Y esto, ¿cómo te transformás vos en un templo? A través del trabajo espiritual del hombre. Refinándose a sí mismo, a su alma animal, a su cuerpo y al mundo que tiene a su alrededor. Y esto genera una transformación de oscuridad en luz. Me hagino es decir, la fuege salemata minadas de hoy lo fun velt. El Rebe lo pone en yiddish para que sea claro. Transformar lo que está por debajo de la comprensión del mundo. Del mundo quiere decir las cosas mundanas de todos los días. El Rebe va a decir, ¿sí? Paciencia. Cosas de todos los días, ¿sí? Para entender lo que está hablando. El horario de comida, dice el Rebe. ¿Quién dijo que hay que comer a tal hora? Es un yiddish, es una tontería del mundo. Pero vos te pones nervioso si el almuerzo no está a esa hora. Pero si el horario de estudio de Torah te lo pasan para adelante y para atrás, eso no te pones tan nervioso. Dejá otro día estudio. Para no decir constantemente lo va a decir el Rebe. De esto va a hablar, ¿sí? ¿Quién te dijo que el horario de la comida es tan importante? Es un yiddish. Bueno, transformar ese yiddish, esa tontería, transformar en algo positivo. Que el horario del estudio de Torah es fijo y no se cambia, se caiga en las torres gemelas. Estamos estudiando Torah. ¡Ey! ¿Pero estás loco? ¿No ves que todo el mundo está mirando la tele a ver qué pasó? No me importa. ¡Ey! Susumichíguene. ¿Ok? ¡Sí! ¡Soy loco! De eso me hablamos. Entonces... O sea, cada uno tiene que tener un loco adentro. ¡Claro! Este es el punto. Tenemos que ser todos locos. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí! Que de este shtuz, de esta tontería del mundo, de cosas mundanas, se transforma en una tontería que trasciende la comprensión, por encima de la comprensión. Y ahora Rebe empieza a dar con los ejemplos concretos. Hay muchas cosas en el hombre que la persona se comporta de esa manera porque así hace el mundo. Y estas cosas son como reglas que no se pueden mover de su lugar. ¡Jamás! Les fidequén uanagas oílan. Porque así funciona el mundo. O como becámen yán en nimús. Como muchas nimús son como costumbres de la gente. Lo normal de un lugar. Ve a doyme, ese tipo de cosas, etc. Júle, por lo demás, etc. Y en ese tríjem le apjo y el alemáila minatás ve a boida. Esto hay que transformarlo a lo que trasciende la comprensión en el servicio a Dios. O como el de Rejmaya. Por ejemplo. Zmaney oahila, zmaney asheina. El momento de comer. El momento de dormir. Y en el mitzá, desde la perspectiva de cómo el mundo funciona, cómo el mundo siente. En kvuin veítimo zmaney. Están fijos. En momentos apropiados. En tiempos determinados. Cuando se come. ¿Quién duda cuando se come un almuerzo? Bueno. Puede ser entre las doce y las dos. No tiene que ser exacto. Pero todo el mundo come un almuerzo entre las doce y las dos. ¿Quién duda de esto? Así funciona el mundo. Como yo. Cuando abren el negocio a las nueve, diez. Son las siete de la mañana. ¿Qué haces a esa hora? Claro. Es así. ¿Cuándo hay que hacer negocios? ¿Cuándo se abre el negocio? Un michod macaim y sin embargo, ¿ hungry y insmania Beiru al pie arroji? Biltin i Sassim, U biltin i Dajim. En la mayoría de los casos estos horarios, no se mueven, jamás, no se pueden cambiar, los horarios de cuando están fijos, el horario de estudio de Torah, y el del rezo, se pueden cambiar, se pueden desplazar, no son fijos, cuando rezas, un poco antes, un poco después, cuando vas a estudiar Torah, bueno, hoy no tuve tiempo, estuve haciendo muchos negocios, hay días o situaciones en las cuales uno las desplaza, los horarios de estudio de Torah, y el del rezo, totalmente, hoy no estudié, no tuve tiempo, hoy no recé, no me di el tiempo, estuve tan ocupado, ahora bien, toda persona que hace un reconto de sus acciones, de sus pensamientos, etc., ¿acaso hay alguna sabiduría en este tipo de comportamiento? De dejar de lado Dios libre y guarde, Torah, Mitzvot, etc., pero el horario de comida, el horario de dormir es fundamental, no tiene sentido, ¿por qué? De mí voy a leer esto hismano, porque quién sabe su tiempo, su momento, estamos hablando de fallecimiento, ¿sí? Es duro. ¿Quién sabe cuándo nos toca? Que de Isabel Medrash Rapa, como dice el Midrash, la persona no es gobernador de sí mismo, digamos, para decir, espérenme que voy a hacer mis cuentas, espérenme que tengo que arreglar unos asuntos acá, estoy ocupado, todavía no, que no venga el Mala Hamaves, el Ángel de la Muerte, hasta que pueda dejar a mi descendencia, qué es lo que tienen que hacer, por lo tanto, si es así que uno no sabe, ¿cómo puede ser que se ocupe y se dedique a algo que no tiene absolutamente ninguna importancia? La comida, dormir, la ropa, ¿cómo te estás dedicando a algo que es totalmente superfluo? No importa. Ve a la Icar, y lo principal, la razón por la cual tu alma bajó a este mundo, tu razón de ser, se olvida totalmente. es un shtus, es una tontería, esto es lo que estaba tratando de expresar. como fue explicado en las clases anteriores, esto solamente pasa que la persona se olvida de lo principal y se ocupa de lo secundario porque hay un ruach shtus, hay un espíritu de tontería que tapa, oculta la verdad, como fue explicado en el capítulo 2, 3, 3, 4, perdón. Y no sé si te olvida de la poch shtus zedroilom, este es el trabajo tuyo, transformar esta tontería del mundo, y aguantate, fortalecerte, por así decir, y fijá para vos tiempos de estudio de Torah. Y ahora, esto es lo más importante, entonces, Dios va a residir dentro tuyo, como fue explicado, ¿sí? Va a iluminar la luz de Hashem en tu alma, y esto es el comienzo del discurso, volviendo, uniendo el final con el comienzo, y esto es lo que significa cuando forzas, subyugas al otro lado, a través de que vos transformas la tontería del alma animal, y la fuerza y la energía que vos invertís en el mundo, en las cosas mundales, la transformas en la santidad, cuando cumplió en el Torah y el mitzvot, entonces se va a elevar la gloria de Dios en todos los mundos, cuando vos te forzas, ¿sí?, para transformar esa tontería mundana en algo santo, entonces se eleva la gloria de Dios en todos los mundos, como fue explicado en el primer capítulo, se ilumina y se revela en lo que trasciende en los mundos, que es igual en todos los mundos, hasta aquí el maimar, explicamos la tontería y el desvío, por así decir, por encima de lo racional, que esto es algo de santidad, y esto es algo similar a quitarse las ropas del sentimiento, perdón, del sentimiento de lo intelectual y lo emocional, cuando el naubi, cuando el profeta estaba profetizando, y continuamos con que a Mishkan, el Mishkan entero, el Targolnáculo, estaba construido con madera de cedro, Shittim, shtuz, tontería, que esto es, sabjar de shtuz de lo mazé, transformar la tontería del otro lado, de lo negativo, el shtuz de Kedusha, en tontería de santidad, y este es el trabajo de cada uno de nosotros. Adiós.